Es Cox Hernández, a ser 9-7 Quieren mis bars, Adidas All Stars Mis letras en tu oficina, como si mandara un fax Baby tú quieres más, yo solo busco paz Y tú viéndome hacia abajo, como Hillary con Jazz Atado a este barrio, aroma frío y ambiente denso Si ves brillar el cromo, tú solo pucho genso Si sale bien el jale, puede tengas un ascenso O te abracen de un poste, como a Lorenzo Llama si quieres un jale, no te hablo del sicariato No te puedo juzgar, sé que no lo hace bien tu pato No busco compromiso, solo hay que pasar el rato Te irás sin sentir las piernas, Oliver Atom Polo Sport y cadena como italiano Pero no es la cosa nostra, esto es un barrio mexicano Sempre es gil en el ampli que seguro fue robado El volumen a tope, escucho locos maricuanos Aquí no, sí, está caliente No te amo a la vida, mucho menos a la muerte Si me llega al fin, estoy presente Queremos el infierno y el cielo para mi gente Mami, aquí no, sí, está caliente No te amo a la vida, mucho menos a la muerte Si me llega al fin, estoy presente Queremos el infierno y el cielo para mi gente Black is to me, baby Blancos están mis Nike Sobra cerebro pa' este juego, mami, como Frankie Esto es talento de barrio, mami, como Yankee Me la pelan todos los problemas, aquí vivimos tranqui Si no aporta, pues vete Si quieres algo, muévete No hago discos, pero yo lo hago como DVD Mi flow son las joyas, como D-Bala en la Juve Mi vida en un papel, está bien loca como el SD En el caos yo estoy a gusto, mami, esto es resiliencia Vengo con más experiencia y vibrando en otra frecuencia Para conseguir tus sueños no se ocupa mucha ciencia Tienes que salir por ellos, no basta con si lo piensas Suerte nada me ha dado Depende de mí, por eso Dios preocupado Yo muevo cartas, no tiro dados No creo mi propio juego, pero ando jalado Mami, aquí no, sí, está caliente No temo a la vida, mucho menos a la muerte Si me llega el fin, estoy presente Que haremos el infierno y el cielo para mi gente El mami, aquí no, sí, está caliente No temo a la vida, mucho menos a la muerte Si me llega el fin, estoy presente Que haremos el infierno y el cielo para mi gente Polo Sport y cadena como italiano Soy presgil en el ampli que seguro fue robado